Pues nada, programa 7. Qué bien, estábamos hablando de que estamos todos sanos, ¿no? Dentro de lo que nos puedes llamar a nosotros como sanos. Bueno, bien. Rubén, ya empezamos. Estamos aquí, hemos pasado la Navidad yo muy buena. ¿Qué tal vosotros? Yo fantástica. Me he ido a Italia. O sea que vengo totalmente, ves, me acuesto. O sea, vengo con unas pilas cargadísimas, Salmo. Qué bueno. Yo también. Yo venía con muchas ganas de veros, de felicitaros el año, de volver a retomar nuestro sex and roll. Pero antes que nada yo quiero dar la bienvenida a Raquel Martínez, a Bonbon Rage, que está aquí, a nuestra Raki. Hola, ¿qué tal? Qué bien que hayas venido. No, encantada que me habéis invitado. Y a Rubén González, a Miren Larrazábal. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Oye, bienvenida, ¿eh? Qué gustazo tenerte aquí. A mí también estar aquí. A ver qué tal el programa. Bueno, a ver. Pero no tengas miedo, ¿verdad? No, yo cuando empiezo, quizá me cuesta empezar, pero ya después cuando empiezo ya... Luego ya te arrancas y ya. Eh, cabecera. Sex and Roll. Un podcast sobre sexo, psicología y música. Raquel o Raki. Me da igual, como te sientas más cómoda. No tú, tú mandas. A ver, la gran mayoría de gente me llama Raki, pero bueno, mi nombre es Raquel, o sea que cualquiera de los dos... Te das media vuelta, ¿no? A cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos. Bueno, pues Raquel es creadora de contenido. Es una gran tiktoker, tiene nada más y nada menos que 5 millones de seguidores en tiktok, que ahí se dice pronto. A ver, qué nivelón, qué nivelón. 5.000, pero vamos, ya los millones ya me parecen. Y vamos, que se los da por buenos, es una maravilla. Y lo bueno es que Raquel la tenemos aquí y habla sin tapujos. Qué bien. De lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Bueno, a veces la he cagado hablando tanto sin tapujos, a veces la cagas. Pero bueno, es mejor cagarla y hablar que no decir nada. Totalmente. Sí, sí. Sí, está bien. Pues sí. Oye, según la cagas o no, pues también un poco depende de cada uno. O no, pues a lo mejor habrá uno que dirá, ole. Y precisamente de eso vamos a hablar en este capítulo. O sea, que vienes que... Justo. Es que digo yo, mira, viene Bon Bon Rage, pues vamos a hablar del sincericidio. Qué palabreja. ¿Qué te sugiere esto? Pues me sugiere algo bueno y algo malo en la misma palabra, que sería sinceridad. Pero como también sobrepasarse de la sinceridad, así que... Un poco tú, entonces. A ver, no, no. Yo creo que a veces nos podemos pasar un poco, pero lo importante es no hacerlo para dañar a la persona. Entonces yo creo que en algún momento cuando nos cabreamos, a veces estamos pasándonos un poco de la raya si te cabreas con alguna persona, sobre todo si son gente que tienes más confianza más de tu alrededor, que cuando te enfadas, pues al final se nos va un poco. Pero lo importante es no hacerlo conscientemente de que quieres hacer eso, ¿sabes? Hacer daño a una persona hablando, diciendo un comentario... Que se te puede escapar, pero no hacerlo para hacer daño. Totalmente. Pero tú eres de las que piensan que, por ejemplo, a tu pareja hay que decírselo absolutamente todo. A ver, yo creo, primero de todo, que a tu pareja o a la persona que tienes al lado, a la persona que quieres, es la persona que le tienes que tener más respeto. Porque a veces pensamos todo lo contrario, ¿no? Somos muy educados y muy buenos con la gente de fuera y con los que tenemos más así. A veces como que... Yo soy de pensar que tienes que cuidar primero de todo al que tienes al lado, que es el que te cuida y con el que mantienes una relación. Creo que tienes que tener mucha sinceridad con tu pareja, eso sí, pero cuidarlo y no hacerle daño. Pero todo, todo, no sé. Todo, todo, no. Todo, todo, no. Hay cosas también buenas para quedarse uno mismo, pero depende de qué estemos hablando. O sea, yo por ejemplo, si quedo con mis amigas, me voy a hacer un vinito y ponemos a parir a nuestras parejas. Pues no hace falta que yo llegue y le diga, mira, es que te pongo a parir toda la tarde, ¿vale? Así que, bueno, pues eso no es necesario. Porque tú te has quedado a gusto y ya está. Y no hace nada que no sepa él. Y esto es un reseteo. Claro. Miren, cuéntanosla, a ver, la experta, nuestra psicóloga clínica y sexóloga. A ver, fijaros, el término sincericidio significa transmitir información sin límite, sin filtro y sin empatía. Pues ya está, ¿no? Con el objetivo a veces de no añadir nada nuevo, porque claro, no tiene un coste emocional tremendo y a veces el objetivo es un poco dañar a la otra persona, ¿no? Esa gente que te dice, yo es que soy súper sincera y digo todo. Y dices, qué horror, o sea, no quiero. O sea, por favor, aquí no. Va a haber retro. O sea, cosas que no hace falta decir. No, por favor. Entonces, esa honestidad de digo todo lo que pienso está sobreestimada. O sea, la información, como tú has dicho muy bien, hay que cuidarle y sobre todo con la pareja, con la gente que tú quieres. Es que es fundamental. Total. Entonces, ¿hay muchos sincericidas en tu vida o no? Bueno. La vida de todos, no sé. Cuando te dedicas a las redes sociales, sí. Sí, porque todo el mundo hace que con el derecho, con la excusa de ser sincero, libertad de expresión, pues de como has dicho, decir cualquier cosa que no aporte nada positivo a esa persona y que el único objetivo sea dañar o decir lo que se te pasa por la cabeza sin tener en cuenta que puedes dañar a la persona que tienes detrás de la pantalla. O información gratuita y no pedida, ¿no? Hay gente que te da información que dices, oye, pero que yo no te he pedido eso. O sea, no me cuentes esas cosas que dicen de mí. Es que no las quiero saber. Pero ¿hay cada vez menos o es la sensación que tengo yo? Por lo menos de que… Siempre salta algún hater o algún… Yo creo que cada vez más, ¿eh? Yo a la gente la veo… O cada vez menos y más intensos. La gente la… ¿Qué ibas a decir? La gente la veo cada vez más tensa. Pero yo fui no igual, ¿eh? Las navidades… No, no hay ninguna necesidad. En verano veía a la gente como muy malhumurada y decía, pero si estamos de vacaciones, ¿sabes? O sea, si estás mal ahora, ¿qué va a pasar? No sé. Yo la veo… Y además el hecho de no dar la cara, o sea, a mí, claro, es mucho más difícil decirte, pues pienso eso de ti mirándote a los ojos que… A través de un anonimato de redes. Y hay una cosa que a ti te imposibilita un poco. Al ser tú una figura pública, tú quizá no puedes contestar de la misma manera o no puedes entrar de la misma manera que entra tantísima gente, a lo mejor desconocida, ¿no? Desde su caso, desde su anonimato, que incluso ponen una foto que no son ni ellos, un nombre que no son ni ellos, y detrás de eso se desahogan… Aparte algo que es mejor no entrar. A diestro y siniestro. No hace ni en redes sociales ni en gente de tu círculo. O sea, lo que no hay que hacer es entrar en ese juego porque tú al final acabas dañada también. O sea, que lo mejor es a esa gente, es hacerle extinción operante, que decimos los psicólogos, es ni caso. Ni caso. ¿Sabes lo que te digo? Que eso molesta una barbaridad. Que no te hagan ni caso cuando quieres hacer daño, te dan una información que tú no has pedido y que, oye, te hace pupa. Las tres preguntas que nos tenemos que hacer son, primero, ¿cuál es mi objetivo? O sea, yo le voy a decir esto a Almu, le voy a decir esto a Rubén o a ti, Raki, y mi primera pregunta es, ¿qué objetivo tengo? ¿No? Bueno, pues es que os quiero dar una información que es valiosa, que esto os va a servir. Segundo punto, el coste emocional. ¿No? Porque hay veces que dices, no me interesa, o sea, no quiero entrar en esto porque voy a tener un coste emocional muy potente con esta persona. Y luego preguntarte cómo van a quedar las relaciones después de eso, ¿no? Porque hay mucha gente... Muy poca gente para plantearse eso porque si todo el mundo se planteara esto, no lo haría yo la primera. Claro. Que no hago ni puñete de calcio. Claro, pero fíjate que... Y hago racata porque si yo no tengo que decir. Pues no, reflexiona una cosa. A ver, que estabas hablando de juego. Pero eso hay que entrenarlo, ¿eh? Porque estos son habilidades de comunicación y son importantísimas. Sí, sí, correcto. Yo cuando me cabreo, ¿cómo se hace eso? Porque claro, estos pasos son muy bonitos, pero yo cabreada... Raki, Raki, pero es que tienes que entrenar. ¿Y cómo se entrena? ¿Tú te das cuenta de gestionar emociones? Dame un tip, dame un tip para que te cabreo. Lo primero, me voy a dar un tip rapidísimo. Primer punto, termómetro subjetivo de tu nivel de enfado. De 1 a 10, ¿cuánto es? Imagínate, estás... Ahora no le sale porque no está encabado nada. 28, a esa me la sello. No, 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 vale. Estás a 9, lo primero que te voy a decir, stop. O sea, a 9 no puedes decir nada porque vas a desvariar. Entonces, ¿qué es lo que te voy a pedir? Bájate a 7, por ejemplo. ¿Cómo te bajas con respiración? Haces 3 respiraciones profundas. La respiración es el método, la técnica más potente bajando cualquier emoción. La más rápida, la además a corto plazo. Concentrarte en la respiración. No, tú te paras y dices, a ver, ¿a cuánto estoy? De 1 a 10. Es que hay que regularse las emociones, es conocerse muy bien emocionalmente. Tienes que pararte un momentito. Claro, si estás a 9, no digas ni mu, porque es que vas a desfarrar. Es cuando vas a cagar, la vas a cagar. Como dice Raki, la vas a cagar. O sea, no lo hagas. Un pregunto que te quería decir antes. Estabas hablando de juego. Y las redes sociales, sobre todo, como yo lo interpreto con vosotras, que sois personas más relevantes públicamente, que sois muy conocidas. Las redes sociales también tienen un componente de juego, de rol, entendido como en su acepción anglosajona. Es decir, vosotros sois personajes públicos. Es decir, vosotras sois capaces de disociar, es decir, una cosa soy yo Raquel y otra cosa es Raki o Almudena, la Almudena que puedo conocer yo de tomarnos cañas o ahora la mujer que conoce a todo el mundo. Esta señora que está ahí. Esta señora mayor que está aquí. Esta mujer. Oye, pues es complicado. Bueno, yo ya contesto, pero escuchamos a Raquel. Es complicado porque a veces yo, por ejemplo, intento mostrarme, porque si no, no podría. Yo, por ejemplo, yo no me considero ninguna influencer ni no lo soy, yo tengo mis redes en las cuales puedo colgar ese podcast y hacer las cosas que a mí realmente me gustan y me encanta porque lo mío es la comunicación, entonces yo feliz. E intento ser como yo soy, pero luego es verdad que hay una disociación de cómo la gente te percibe. Y eso ya ahí yo ya ni entro ni salgo. Entonces, a lo mejor, siendo como soy yo, la gente se piensa que yo soy de una manera. O sea, si bien es verdad que yo no tengo tanta exposición como Raquel, yo soy otro tipo de personaje público, no sé cómo decirlo, porque bueno, Raquel realmente es más activa en ese sentido, pues está todo. Bueno, porque eres influencer, ¿no? Es claro, es otro estilo. Pero a mí me cuesta mucho, de hecho, pues no sé, está aquí María y a veces lo hablamos y dice, no, es que tú das la imagen de tal, y digo, pues yo no sé. Pero bueno, es complicado. Yo intento, y por supuesto, yo sé dónde estoy y yo en Instagram intento ser lo más yo posible, pero no puedo decir las cosas como las haría en la calle, imposible. Claro, pero bueno, eso... Me encantaría, ¿eh? Sí, no, pero eso yo doy por hecho. Quiero decir, pero de la misma manera que tú dices, oye, no me comporto exactamente igual como puedo estar en un entorno de confianza cuando estoy en un entorno público, cuando la gente interactúa contigo, los haters tampoco interactúan con todo el mundo a su alrededor igual. Es decir, te lo tomas también conociendo esa barrera que existe, o no sois conscientes porque sería muy difícil hacerlo. Yo, la verdad, es que no me lo tomo como una cosa redes. Yo intento ser, comparto bastante la opinión de Almu, de... Soy muy natural, o sea, al final mi contenido, yo cuando me despierto, pues me grabo igual. O sea, yo no te hago un morning routine maquillada y peinada, ¿sabes? O sea, yo te lo hago que doy miedo al principio, después ya va para... Es verdad, pero también es verdad que al final yo el contenido, pues hago cuatro cosas, porque mucha gente me dice, no, es que todo el día haces eso, todo el día tal. Digo, no, tú solo me ves que yo me despierto, que me hago un café, que abro el ordenador, saco a los perros y voy a buscar a la niña a la escuela. Pero es que han pasado mil cosas entre medio que yo no te he mostrado. Claro. Cuidado, que aquí yo quiero romper una lanza a favor de Raquel. ¿Qué jodido es hacer lo que hace esta mujer? A ver, sí. No, no, no. Es como, pero ¿qué hace? No, no, no. O sea, yo a mí me vuela la cabeza. Bueno, a mí me parece un pedazo de trabajazo. O sea, es como, puf. O sea, todo el tiempo contenida. O sea, a veces es como, ponte este look y tú, ¿en serio? No, no, no. Y la gente que tiene esa facilidad... Me parece increíble. Increíble. Una creatividad y tal. Es un trabajo. Y luego es que viene... Pues claro que es un trabajo. No, es un trabajazo. La gente que es como, pero es que tú, ¿qué es lo que haces? Que te grabas tú, pues hazlo tú. Hombre, es un trabajo muy duro. También es un trabajo con mucha suerte porque hay otros trabajos mucho más duros. Por supuesto. Pero no estamos haciendo un ranking. No, 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 no. No hablo de ranking. Estamos diciendo que realmente es que tiene su dureza. Hay un curro detrás. Sin obviar, claro. Es un trabajo enorme. Hay un trabajo que tiene una recompensación, pues, mucho más buena que otros trabajos. Sí, sí. Esto es real. O sea, hay trabajos muy duros y es un trabajo muy agradecido. Pero no deja de ser un trabajo. O sea, es un trabajo que te recompensa muy bien en muchos aspectos. Claro. Pero también tienes... También como te lo tomes. Hay muchos tipos de influencers. Hay muchos tipos de creadores de contenido. Claro. Y hay gente, pues, que se lo toma de una forma y hay otra gente que se lo toma de otra. Claro. Ok. ¿Y tú qué tal eres con el sincericidio, Rubén? Eso es. No, no. Cero. O sea... Rubén, ¿tú estás seguro de eso? Yo intento. Un poco. Vamos a... No, no. ¿Tú estás seguro, Rubén, de eso? A ver, en un momento determinado... Que tú eres de los como el marido de Raquel. ¿Eh? No, 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 no. Sin sinceridad. De los que estén en templanza. No, 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 no. Para nada. Yo no tengo templanza. A ver. Si yo cuando me tocan la tecla y cuando la tecla es siempre la misma, yo ya tengo un resorte que ya antes de que la toquen ya estoy saltando. Ya estás ahí. O sea, no tiene que ver con la templanza, pero sí es cierto que si sé que lo que voy a decir no aporta nada porque ya lo he dicho antes y no me han hecho caso, o porque va a hacer daño innecesario y no vamos a contribuir a la mejora o la resolución de un conflicto... Pero ya lo has dicho antes. Lo he visto. Claro, pero tú lo intentas solucionar la primera vez. Sí que no eres muy de meter el dedito en la llaga. Intento que no. Creo que no. Que luego a lo mejor la gente que está con alrededor me tiene que decir. O sea, que se puede decir que eres un poquito falso y con mala leche. No, falso no. Falso no. Falso es mentir. Con mala leche, sí. Pero falso es mentir. Y falso... Y evito hacerlo. Pues no... Venga, va. Es que... Te tengo que sacarte la chicha. No te estoy llamando falsos. A veces tenemos que ser un poco falsos porque yo qué sé, si te viene alguien muy emocionada que te ha estado 300 euros en un abrigo. Te dicen, mira qué bonito. No, no. Sí. Te vuelve ahora mismo que esto es horrible. No es mi estilo. Fuera, ¿sabes? Corto, seco, ya corre. Ahí hay que ser un poco respetuoso, ¿no? Bueno, os voy a poner una canción. Venga. En un principio pensé que... Hay programas que me lo ponéis complicado. En un principio pensé que este iba a ser relativamente difícil. Pero bueno, para llegar aquí ha sido más fácil de lo que yo pensaba. Pero sí es una canción que me gusta mucho y yo creo que para empezar el año, ya que era hasta el primer programa, me apetecía también como a nivel personal como dedicatoria, ¿no? La canción se llama Las cosas que no pude responder y es de Marwan. Y bueno, ya el título en sí está muy relacionado con lo que yo creo que también es en la relación de pareja, por ejemplo. Hay cosas que no es que no tengas que contar, sino simplemente que no tienes por qué responder para una relación sana, ¿no? Y no estoy pensando ni en infidelidades ni en cosas de celos, ¿qué tal, no? En general. ¿Sabes? ¿Qué has hecho con los niños de siete a ocho que te has ido a ver un concierto cuando te dije que tenías que ir a comprar? Sí. Perdón, cariño. Cuando has ido al baño. Se me ha escapado. Se me ha escapado. A esas parejas que se cuentan. Acabo de venir del váter. Claro. Bueno, bueno. Pues nada, simplemente deciros que esta canción es una canción preciosa y que además en esta versión en concreto, la voz de Rosalén, pues creo que es otra artistaza que hace un contrapunto maravilloso con Marwan, ¿no? Marwan es uno de los cantautores que tenemos, yo creo, en este momento más comprometidos con el amor a la manera tanto formal, tanto estética como éticamente, ¿no? Creo que las cosas las hacen muy bonitas. Y en este caso en concreto me gusta mucho el tono pedagógico en el que funciona el corazón, ¿no? Cómo lo va explicando y cómo va hablando. Este dueto en concreto pues es de un disco que sacó el año pasado que se llama Canciones para una Urgencia y es un recopilatorio que se acaba el año pasado para celebrar su 20 de aniversario de carrera. Es una efeméride que en otros casos debería ser muy alegre y muy contenta, pero en el caso este pues ha sido muy muy agridulce y bastante triste porque como vosotros, no sé si lo sabéis, él es madrileño, él es de aluche como yo, pero es de ascendencia palestina. Y claro, evidentemente pues todo lo que está sufriendo su familia y su gente pues está siendo bastante terrible. Estamos viendo casos de inhumanidad que bueno, que están pasando muchísimos límites y simplemente pues desde aquí mi más sencillo homenaje, mi absoluta solidaridad a todo ese dolor que está pasando gratuitamente y con la complicidad de mucha gente y escuchar la canción porque es una maravilla. Se llama Las cosas que no pude responder y él es Marwan. ¿Por qué aún sientes dentro de tu pecho todos los latidos de mi cuerpo? ¿Por qué no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel? ¿Por qué decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo? ¿Por qué intentamos avanzar a mirar? ¡Qué pena! Con lo bien que sonaba, pero... De verdad, Rubén, qué musicaza nos traes, tío. Es que me encanta Rosalén. A mí también. Y Marwan es un gran cantautor. La bomba. Sí, ambos dos son geniales. Bombón, tenemos que entrar al test. Uy, el test. A ver, primera pregunta. Bombón, ¿cómo te dice Albu? Ponte a temblar que ya verás lo que te va a preguntar Albu. Raki, Raki. No, hombre, no es para tanto. Vamos allá, vamos allá. Esto es un sí o no. Y he de decir que estas navidades... ¿Solo sí o no? Esto es un sí o no. Esto es muy fácil. Vale. Tú hueles el pispárrago. La tienes que saber. Bueno, es que si comes espárragos huele mal. ¡Ah! ¿Lo hueles o no? No, hueles el pipí. ¿El pipí? Vale. ¿El pipí te huele raro cuando comes espárragos? La verdad que ahora mismo me has pillado así porque hace tiempo que no como espárragos, pero sé que da muy mal sabor y muy mal olor. No, no, entonces quizá no... Es como un poco como Rubén, que no come espárragos directamente. Ella sabe, ella sabe. Mira que bajo el bote de espárragos. Raki, que tú lo sabes, que lo sabes. A mí me gustan los espárragos, pero ¿estamos hablando de blancos o blancos? Da igual y verdes, y verdes también vale. Cualquier espárrago. Soy más de verdes, ¿no? Cualquier espárrago. Y da igual la punta que el tallo. Es que el tallo. La verdad es que no se puede asociar un día que haya comido espárragos en que haya ido al baño y haya dicho, uff, qué mal olor, he comido espárragos. No, mi equipo no. No, mi equipo no. Es de mi equipo. Es contesté exactamente lo mismo. Es que creo que eso también debe ser como cada uno de los espárragos. Oye, Raki, pues hazlo. Por favor, haznos ese favor. Estamos haciendo una investigación desde Sex and Roll del pispárrago. Contesta. Hazlo en tu casa porque ahora ya no va a dar tiempo. Yo te traigo un espárrago y luego tendríamos que esperar que fueras al baño. Además es muy raro. Y con un platito. Voy a probarlo y lo voy a dejar en comentarios. Ay, sí, por favor. Lo del pispárrago. Voy a hacerlo. Nos importa muchísimo. Yo estoy empezando a pensar que es más leyenda. Nos importa muchísimo. No, porque he encontrado una persona estas navidades que no lo huele de verdad. Que no, que no tiene tampoco la proteína del gen. Que come espárrago. Que me ha dejado tú muerta ahora con el gen. No, no, pero sí. Esto es... Es una mujer. ¿Ah, sí? Es mujer. Mira. He encontrado una mujer... Y te dijo que no. Que no lo huele. Bueno, pues no tiene la proteína del gen. Y dije, existe. Pero esto está estudiado clínicamente que un espárrago te da. Esa es mentira. Científicamente. Científicamente. O sea, tú cuando comes espárragos en el pis, te huele de una manera especial, que es un poco fuerte, ¿no? Como que dices, uf, he comido... Claro, es que has tomado espárragos. Es que lo mismo no tienes la proteína, Rafael. Y hay gente que no lo huele. Y es que esa gente... Hay un gen que si tú tienes ese gen con esa proteína, lo hueles. Y si no, no lo hueles. Y que es bueno tenerlo, ¿no? Bueno, en principio, por algo será evolutivamente... Algo te avisa. Fíjate, algo avisa la evolución, ¿no? Porque hay algunos que sí lo olemos y otros no. No sé. ¿Tú crees que realmente, aparte del pispárrago, hay que contárselo todo a tu pareja? Yo creo que no. O sea, vamos a ver. De hecho, lo digo en terapia. Imaginaos. Pero desarrollamos esto para que la gente que nos escuche diga... A ver. Vamos a desarrollarlo. ¿Por qué me tengo que controlar? A ver qué te parece a ti también, Raki. Bueno, pues mira. Normalmente hay gente que cree que la honestidad y la comunicación genial con la pareja es contárselo todo. Y eso no es verdad. Hay cosas que son absolutamente de sincericidio y otras cosas que es que no viene a cuento contarlas, ¿no? Y os contaría, sí, de problemas de gente en terapia de pareja precisamente porque ha contado cosas que ha generado un conflicto, un malestar tremendo. Fijaros, las parejas normalmente los temas... Mira la cara que me pone Rubén, de verdad. A mí me interesa muchísimo. ¿A qué te interesa? Mira, los cuatro grandes temazos de discusión en pareja. ¿El dinero? ¿Los hijos? ¿Los hijos? Pero cambia el orden. Los hijos no es el primer. No, no, no es jerárquico. Es jerárquico. Los hijos separan. No, no. No es por orden de cantilas. No es por orden de cantilas. Raki lo gordo. Las dos últimas son las gordas. ¿Dinero, hijos? Sí. ¿Hijos? Ocio. Recordar. Acaba de ser las navidades. ¿Dónde pasamos las navidades? ¿Que te gusta hacer a ti? Que hizo más que un hijo y que... No, no. No estoy jerarquizando. Estoy diciendo las cuales. Y la última. Y sin lugar a dudas, bestial, que es la familia política. O sea, absolutamente tema de discusión. Esos son los cuatro grandes. Entonces, hay gente que cree que tiene que contar todo de la familia política, de todo lo que se le ocurre a su pareja. Y dices, para nada. Cuanto más quieres, tú lo has dicho muy bien, a una persona más cuidas la información. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te trae la gente estos cuatro temas? Estos cuatro temazos por los que discutimos en pareja. Fíjate cómo estamos nosotros devolucionados, que en mi familia nos estamos empezando a liar mi mujer y yo contra nuestros hijos. O sea, ya hemos pasado toda esa parte. O sea, ya es como de película. Hay dos bandos. Y el pequeño todavía no tiene dos dígitos, ¿sabes? Pero sí, bueno. Pues son los terroristas estos hijos. Digamos. Rubén, tú, claro, nos acaba de decir un poco off the record que él no discute con los temas de la familia política. El esquema por lo visto es perfecto. Porque tú debes ser el Espíritu Santo, tu pareja entonces... Puede haber conflictos a nivel familiar en familia política, pero que se resuelven muy pronto. Bueno, pero quiero decir que no es un tema de conflicto en nuestra pareja. Pero a ti te cae todo el mundo bien de tu familia política. Sí. No, no, no. Es pequeña y, o sea, bien, de hecho... Para mí, un problema que hay que yo... Yo, por ejemplo, estoy casada con... Bueno, mi marido tiene dos hijos de otra mujer. Sí. Entonces, yo eso lo he tenido que trabajar mucho porque... Claro, normal. Tienes que estar, pero tú no puedes decidir, ¿vale? Es que tú no eres su madre, claro, y tienes que pillar el hueco. Yo creo que el problema de muchos conflictos de familia política es que se mete la persona que no se tiene que meter. Es decir, yo puedo entender que a mí me moleste algo de la familia política de mi marido, ¿vale? Claro, claro. Pero lo que no puedo hacer es meter... Si hay una comida y se empiezan a discutir entre ellos, la única que no me puedo meter es yo en esa familia. Porque para mí es un vínculo que no... Tienes todas las de perder. Sí. Porque al final puedes llevar mucho tiempo, ser como de la familia, todo lo que tú quieras. Pero es una cosa que no... Tienes muchísima inteligencia emocional, Raki, ¿eh? Sí. Eso es de un nivel de inteligencia emocional brutal. Me voy súper feliz. No, no, claro, te tienes que ir súper feliz que yo... Imagínate para qué te voy a hacer la pelota, entiéndeme. Pero es que es de mucha inteligencia emocional porque eso es lo que tendría que hacer la gente. O sea, hay temas que tú no te tienes que meter. Tienes que establecer límites y decir, mira, me puede parecer mal o bien, pero esta no es mi liga. Total. Y si hiciera eso la gente, pues no... Pero la mayoría de la gente hace lo contrario, ¿sabes? Hace lo contrario. Y hablando de familia política, segunda pregunta del test. Es que me viene muy bien. Te lo hemos dejado a huevo. Me lo habéis dejado a huevo, estoy cambiando el guión. Perdóname, por no cortar el tema, me gustaría que vinieras el año que viene y que dijeras, pues que sepáis que los hijos de la anterior pareja me caen mejor que la mía. Tomad por culo, sin filtro. ¡Guau! Si es que es la mosca cojonera del programa. Lo de Rubén ese... Hay que empezar en 2024 fuerte. Este 24 de verdad, Rubén. Tú, en vez de champán, no se lo sabrás tomar. O sea, toma Rubén. ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué bebes, Rubén? En esa copita. Un poquito de agua. Ginebra. Ginebra whisky, ¿sabes? Que siempre bebo lo mismo. De verdad, te pegas un pisto para un agua con hielo y limón. Ahora dice que es ginebra. Ahora dice que es ginebra. Como todo lo haga así. Como sí. Claro. En todo su cuerpo. Todo es literatura. Todo es literatura. ¿Eh? Todo. Raquel. Por ejemplo, ¿tú qué preferirías? Es que esta pregunta le encanta a la gente. Le encanta. Almo, es que es muy buena. Es que me encanta la... ¿Qué preferirías? Digo, bueno, pues ahí vamos. Puedo dejar de hacerla. Venga. Hazmela. Pero tienes que pensarla con toda tu mente. Sí. Vale, venga, va. Y tu corazón. Con las dos cosas. Con tu cuerpo entero. Vale. ¿Tú qué preferirías? Está asustado. ¿Qué preferirías? Eh... Que te fuera infiel tu marido una noche y ya está. Uh-huh. O que tu suegra se fuera a vivir con vosotros para siempre. Que me fuera infiel. O sea, llevamos 7 de 7. No, no, pero... Porque somos gente madura. Contestación. Es que sabemos... No se lo ha pensado tampoco mucho. No, pero es que es buenísima la... Sigo diciendo que tiene muy buena inteligencia emocional. Señores, 7 de 7. Una vuelta a las patatas una noche ni nada. No digo más, eh. No digo más. Suegras de España, eh... Os queremos mucho en vuestra casa. Pero lejos. Claro, claro que sí. Pero que está muy bien pensado porque en el fondo... Lo que está diciendo Raki es que dar una vuelta a las patatas una noche no es tan importante. Una vuelta a las patatas. Una vuelta a las patatas. Una vuelta a las patatas. Es que eso en realidad es una vuelta. Es un refresco. Una vuelta a las patatas. Sí. Que la gente lo tiene sobrevalorado, pero que no es tan importante. Pues la verdad es que ya me estoy empezando a plantear lo que es. Hombre, hay cosas que es mejor que no sucedan. Si te tiene que suceder dices... Pero en un que preferirías... Pero si te suceden... Susto o muerte... Susto. Eliges susto. Eliges susto. Sí. Muy bien. Vale. Pues nada, seguimos. Vamos a poner un poquito de música. Que no se diga. A ver. Esto viene muy bien con este tema. Mira... Sí, con OJETE Calor viene súper bien. OJETE Calor se llama el grupo Sinceridad No Pedida, que es básicamente la teoría llevada a la práctica. Total. Han hecho una canción de lo que has estado explicando antes. Información gratuita y no pedida. Perfecto. Y creo que viene muy bien tener un poco de bizarrismo en la música también para acompañar un poco por donde nos estamos yendo. OJETE Calor son Carlos Areces y Aníbal Gómez. Y con un pop sencillo, una electrónica simplona y un humor absurdo e irónico han sido capaces de ganarse el corazón del público que por norma general asiste a los festivales de temporada durante los últimos años, que es donde se han hecho fuertes y ha sido su campo de acción. Esta canción realmente trasciende las relaciones de pareja y nos la podemos llevar a amistad, a familia, al trabajo, pero vamos, que para la lista de hoy es un más total y yo me declaro completamente a favor de lo que están contando. Justo de lo que estamos hablando, ¿eh? Maravilla. Sinceridad no pedida. Maravilla. Guau. Y ya no puedas hablar más Si crees que estoy engordando O que el tupe me sienta mal Que no combino bien el color Mejor tierra el pico ya Nadie te ha preguntado ¿Qué es eso más? Nadie te ha preguntado ¿Qué es lo más? Nadie te ha preguntado Me casas fatal Es buenísima Es muy clara Justo lo que estábamos hablando Es que es total Ahora todos criticamos un poquillo por la espalda Sí, pero eso está normal A mí me gusta De cosas sin importancia Y con importancia Un poquito todos lo hacemos A mí me encanta Pero algo hacemos A mí el marco de vista Lo sabes del corazón Y así me encanta Bueno, hombre Preferible sin importancia O sea, las cosas gordas Es mejor no por la espalda Pero sí que a veces decimos cosas Vaya día tiene hoy No sé quién Fíjate, se ha levantado con el pie izquierdo Está hoy Y el chismorreo A mí el chismorreo es el que me gusta A mí el chismorreo es el que me gusta Me ha dicho no sé quién ¿Qué? Te ha dicho no sé quién Esto, lo otro Esto es un lío Lo de quién te ha dicho tal Pero esto te da sal Al final no hace nada con él Yo prefiero que me lo cuenten Yo me gusta el chismorreo Que no tiene nada que ver conmigo Intrascendente Intrascendente Sí, que no tiene ninguna repercusión Que no tiene ninguna repercusión Pues sí Pues sí Es que hemos tenido una conversación paralela No se debe hacer No se debe hacer Y menos en un programa Que nos está escuchando la gente Que parece que estamos en un bar ¿Y qué ha dicho Rubén? Pues si queréis saber No, no ha dicho nada Tendrá que estar gente pendiente De los otros dos micros Y es complicado Porque bueno Total Total Miren, nos ibas a hacer como Ah, mira Que lo he apuntado y todo Muy bien Mirad El instituto de un amigo mío Andaluz de sexología Que es un crack mi amigo Que los andaluces además Qué necesario Oh, sí No, claro Muy poco infiel Mirad los institutos andaluces Los institutos de sexología Que andaluces tienen de todos los lados Ah, mira Que apuntado Aquí está Aquí está Los deberes Los deberes Que siempre me apunto Alguna cosita para traeros Bueno, vamos a dar unas pautas Que le tratan bonita Sí Es como Pues como muy deshecha Es como árabe ¿Tú crees? Y parece que escribes Con una regla de bajo Bueno Pues voy a lo loco A lo loco voy Bueno Vamos a dar Siete Siete pautas ¿Vale? A ver qué me decís Ya las hemos dicho en el programa Pero bueno A ver La primera No compartir información Si no aporta nada O causa daño ¿No? Esto ya lo hemos dicho El sincericidio ¿No? De dar información a alguien Que dices Esto le va a dar Y encima no le aporta nada Segundo Comprobar que la persona Está preparada Fijaros qué importante Y puede gestionarla O sea ¿Te acuerdas lo que me contabas tú De que te ponía yo En el tema de tu amiga Que estaba con el ex A lo mejor Y Almu ahí nos ha dado una solución Oye Pasado el tiempo Se lo puedes decir Oye hace dos meses Vi a este tío Con tal Pero no está en pleno duelo Está en otro momento emocional ¿No? Bueno Buscar el momento Y el lugar adecuado O sea Yo Mirar Cuánta gente Le hace críticas A su pareja Delante de los amigos Delante de la cuñada Del cuñado Ostras No Eso es absolutamente Improcedente O sea No se lo hagas Delante de la gente Exacto Eso es algo tal Luego Ponerte en el lugar del otro Que lo has dicho tú Que te decía tu marido ¿Te acuerdas? Y valorar Cómo te sentirías tú Oye Si a ti te dan esta información ¿Tú cómo lo pillas? Después Analizar el objetivo Os lo he dicho ¿Qué objetivo tiene que dar esta información? Después Recordar que comunicar Es un acto de responsabilidad O sea Yo doy información y tal Y luego Otra partecita Que tenemos a veces todos Que maquillamos la información Poniendo datos De nuestra parte Para que la gente Se ponga a nuestro favor En ese sincericidio Y eso Claro Ahí entra un poquito En la manipulación ¿No? O la inteligencia también Claro Bueno No Que yo te he dicho antes Que eres muy inteligente emocionalmente Raki Esto No Porque ese manipuleo Es un rol Es que la vida Hay que luchar también Con muchas cosas Porque si tú eres muy bueno Y te están boicoteando Cuando decimos maquillar Es en mal plan No lo estoy diciendo en bueno Es el mal plan Del sincericidio Pero a veces es como lo vives tú Voy a meter esta chuleta Para que Ala A veces es como lo vives tú Porque a veces yo te puedo contar Una discusión que he tenido Con mi marido Ya O con mi amiga Ya O con quien sea Y después te lo cuentas Y es como A ver Son las dos mismas personas Que han pasado lo mismo Pero Raki Eso es la vida misma Yo en consulta Tengo a dos personas Que me cuentan un problema Y la perspectiva de una y otra Digo A ver ante qué situación estoy Pero es que eso Tú me has dicho eso Dice ¿Por qué me has dicho eso? Y yo digo Yo eso no te lo he dicho Y realmente Yo no recuerdo Que se lo haya dicho ¿Tú crees que se lo he dicho? O es mentira Que se lo he dicho Ah, no sé No, pero siempre me lo dice Y yo no me acuerdo Entonces no puede ser Que tenga Esto es otro rollo ¿Eh, Raki? Esto es otro rollo Pero es que Muchas veces me dicen Es que me acabas de decir eso Y yo digo Pero si eso no te lo he dicho Pero eso me pasa muchas veces Entonces Pues si el río suena Raki, planteate que agua lleva O no, porque ya se lo sabe Y se la cola de No, no Porque a lo mejor Si te lo dice mucha gente algo Tú párate a pensar Que a lo mejor Hay algo de cierto Lo que te dicen A lo mejor, digo Y otra cosa de tips Que has dicho Que el que yo había dicho El de que te dice tu marido Eso se llama empatía Sí, pero las personas También somos distintos Es decir A ella le puede molestar Una cosa Que si me la hacen a mí Pues quizá a mí no me molesta Sin duda Sin duda Igual que a ella Una cosa que tú le dices Que a lo mejor Es para ti La mayor valorización Que haces de algo A lo mejor a ella Eso no significa nada Para ella Se la pela Pero bueno Hay cosas Que a todo el mundo Nos puede molestar Vámonos a los temas comunes Hay temas que a todo el mundo Por lógica Que has engordado Cuatro kilos Después de Navidad A nadie A no ser que tenga Una delgadez extrema Y esté haciendo algo Para engordar En general A la gente le molesta Pues sí Nadie le gusta Y mira Hay una cosa Que yo llevo una chapita Que me regalaron En Chile Que me encanta Llego y digo Hola Bueno Las navidades han sido intensas Es verdad Que he cogido peso ¿Qué tal? Bueno ¿Cómo tal vosotros? Pero mira Almudena Encantada No Pero mira Sí Porque sí Pero es que es una pesadez Pero aparte de todo Fijaros A mí me regalaron Una chapita En Chile Una gine En el máster Que doy allí Que ponía No se habla del cuerpo De nadie Y es verdad Joder ¿Por qué te tienen que contar Que por ejemplo Has adelgazado mucho Cuando estás con un problema Intestinal O tienes un problema Oye Sí pero Yo voy a decir una cosa Esto está todo muy bien Y yo soy así Porque yo realmente soy así Porque a mí Realmente soy así Yo me fijo mucho En el físico de la gente Por norma general Pero joder ¿Cómo se fijan los demás? La gente total Y yo a veces digo Madre mía Esto sí Esto es así Esto lo dice Esta persona Imagínate que dirá de ti Entonces ya me asusto Digo Madre mía Sí 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 La gente es muy criticona Y da un poquito de susto Es que da mucho susto Dices oye Pero por lo menos Que no te lo digan a la cara Eso también Hay cosas que mejor Dices pues mira Oye Es que dicen Y si vas a abrir la boca Si vas a abrir la boca Miren Para decir cosas positivas Siempre Mira Es que en la vida Eso es fundamental ¿No? O sea Si viéramos Lo bueno que es para la gente Que le O sea Es un arma brutal Psicológica Decir las cosas Que te gustan de alguien Es que es lo mejor O sea Es mágico ¿No? Y para darle paso A Rubén otra vez Me gustaría preguntarte A ti Como psicóloga ¿Y cuándo hay que abrir la boca Para decir algo negativo? Porque en algún momento Ah bueno Muchísimas veces Almu O sea Expresar enfado Que algo te ha incomodado Que tal son habilidades De comunicación Que hay que decirlo Es más No te lo tienes que guardar Porque entonces Eres como una olla express ¿No? Esa gente que dicen Oye mira lo buenecita Que parecía Almu Pero el día que estalló Pegó un bombazo No Las cosas hay que decirlas Pero hay que saber Cómo y cuándo Ese es el truco Cómo y cuándo Preparar el contexto Que la gente se cree Que el contexto es Que sea un momento adecuado Sí Pero que también Las emociones sean adecuadas Las tuyas Y las de la otra persona Ay Raki Como me miras Mucha información Raki está así Estoy escuchando Es que Pero muy poca gente Es como tú estás diciendo las cosas Oye pues yo te diría Me quiero con la gente Que la ha liado parda Oye no No porque Raki Yo te diría que hay mucha gente Hay muchísima gente Que lo hace sensacional Que lo hace bien Y hay otra gente Que es brutal Es esa gente tóxica Que llamamos Que dices No quiero estar con esta persona O sea Me pone unas emociones Una energía súper Que saca lo peor de ti Lo peor Y dices Oye yo con esa gente No me apetece Hay que buscar gente Que te nutra Que haga este tipo de cosas Que no se calle Pero oye Que lo digan las cosas bien Que tampoco es tan complicado Tampoco hay que hacer un máster Ahora que hacemos Másteres de todo La comunicación Comunicar emociones Cosas que te incomodan Es de General básica Control de la ira Y ahí lo dejo Eso para otra Ahí estamos Es complicado Canción número tres A ver Rubén Yo lo que Me he preguntado Cuando decidimos El título Bueno La temática del capítulo Era en plan Pero siempre ha existido Sin fericidio O siempre ha definido Las relaciones De pareja Y me he empezado A buscar un poco A bichear ahí Por las redes O sea vamos Por las bases de datos Musicales Que ahora la verdad Es que lo tenemos Como que muy fácil Que Rubén es muy estudioso De redes Se te ha escapado No Es que Rubén es muy estudioso Mi base de datos Mi biblioteca No la tengo en casa En YouTube Esto sería una locura Esto es YouTube Y Spotify Y todas las marcas La historia es de Esto fue siempre así Voy a ponerme a buscar Y he encontrado una canción Que habla de todo lo contrario Precisamente Y es una canción De Concha Velasco Que se llama Sinceridad La gran Concha Eterna Se llama Sinceridad Y me ha gustado mucho Porque realmente Habla desde el punto de vista Que había en aquella época Y el estribillo Pues como me decía Me hubiese gustado Enamorarme de ti Pero tienes una gran falta De sinceridad Con lo cual ya es como Que decir Joder Era una Bueno pues ya sabéis Que Concha Velasco Ya eres mentiroso Claro Hombre Básicamente Mentirosillo Mentirosillo solo Mentirosillo Un poquito Bueno Mola Concha Velasco Porque es una mujer Que rompió mitos Desde Topicazos Desde finales De los 50 Una personaja Total Ya con las chicas De la Cruz Roja Que fue la película Que la posicionó Como estrella nacional Y bueno pues ahí Los roles masculinos Y femeninos Estaban como que muy Marcados Muy marcados Y ahora estamos debatiendo De una cosa Que está al otro lado Del péndulo De como estaba entonces Para que veamos La evolución Así que Luego yo reflexioné Y digo ¿Por qué quiero? Sincericidio O mentiras Y digo pues Mira en el fondo Me da lo mismo Simplemente Que no voy a juzgar A nadie Pero que Tanto los hombres Como las mujeres Tienen que tener igualdad Bueno ¿Qué conclusión? Es decir Que sean una pareja Exactamente igual Para los dos Esto es un nivelón ya Que has llegado Con la sinceridad Pero es que es así Sincericidio Pero es que yo no he entendido La conclusión Que pueden ser las dos A mí me da igual Si una pareja quiere ser Sincericida Me parece perfecto Y si quiere mentirse Me parece perfecto igual Yo no voy a juzgar Moralmente a nadie Hemos llegado de esa Una conclusión Que no tenía que ver Con las premisas Moralmente a nadie Tiene que haber igualdad Si no la hay Por supuesto Pero eso es de base Pero tenía que decirlo Claro Imagínate que tu marido Es una sincericida Y tú eres un mentirosillo O mentirosilla Vaya dos Pues lo mismo se entienden Pues sí Porque Porque ella es sincericida Y el otro mentiroso Y él va diciendo Cariño no me importa Pero por dentro Te vas a entrar Está rabioso Supervivencia también Bueno Pues vamos a escuchar A Concha Velasco Pero yo estoy No he escuchado Voy a poner la cabeza Es muy joven esta canción Bueno Entra primero Entra rápida O sea Primero entra a los coros No Vamos a escuchar a Concha Velasco Pero yo creo que Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Es lo que yo quería decir A ver Vamos a ver Que dice Esto es muy como La chica ye ye ¿No? Sí Me hubiese gustado Enamorarme de ti En los coros En corazón Tienes los ojos Que me gustan a ti Y a los infiernos también Como me gustan a mí Pero tienes algo Que no me gusta a mí Que eres muy me Pues eso Que le hubiera gustado Enamorarse de él Pero Y es que tiene unos ojos Que le encantan Que es que le gusta Pero que miente Miente mucho Pero es que eres un mentiroso Y eso no Pero bueno Que entre sincericidio Y mentira Hay una distancia Yo creo que Esto no es sincericidio No, no Esto es un mentiroso Eso no le gusta a nadie Es una distancia muy grande Entre mentir Y sincericidio Hay mucha distancia Importante puntualizar esto Miren Que se va a pensar la gente Que nos abogamos Porque todo el mundo En absoluto La mentira No tiene nada que ver Con guardarte información Fíjate que diferencia Una información que Oye Que consideras Que va a hacer daño Que es hueca Y que no es necesaria Oye Que buena palabra Hueca Me gusta Información hueca Información hueca No, información Necesaria Para mejorar La pareja Para mejorar Para lo que sea Para que tú mejores Para desatascar el problema Para solucionar Un conflicto Por supuesto Eso es Pues Bueno pues Raki Oye ¿Qué música te pone a ti? Hemos escuchado a Concha Velasco Pero ¿Qué música de repente A ti te entras en calor? ¿Qué música me gusta? ¿Qué te pone? On fire On fire Vamos On fire Sexualmente hablando Sí Que estamos en un podcast Que es un podcast Que tenemos un poquito Picante Vale Soy muy friki Bueno Oye Lo rarito Es buenísimo O sea que lo que más te ha gustado Es un ojete calor Quieres decir Hasta ahora Tú te pondrías Ojete calor Para un encuentro físico No Me gusta Yo Me gusta mucho Por ejemplo La voz de Michael Bublé O sea Poner una voz así Claro Bueno es que soy muy joven Para que me guste Michael Bublé Soy la única de mi gente Que le gusta Michael Bublé Claro Yo es que soy otra generación Pero ¿Verdad que tenía 18 años Que me gusta Michael Bublé? Bueno Pero es que es buenísimo Me encanta Y encima está bien Así un bojarrón Del que él tiene Con unas velitas Y entras ya en el ambiente Una cosa así Atemporal y eterna Sí, sí, sí Muy guay Muy bonita Yo me pongo a Michael Bublé Cuando pongo el árbol de Navidad Uy Siempre Pero pones un villancico De él Pones el árbol de Navidad Y acabando haciendo otra cosa Pones una de villancicos O pones a María Caray Pongo a Michael Bublé El 1 de diciembre María Caray es el 1 de diciembre Cuando pasas Es la más Conocido por todos los villancicos Y las canciones Pero es verdad Que tiene muchos álbumes Y es un Dicen que es como el sucesor De Francinatra Es que canta además Versiona cosas de Francinatra Versiona cosas Y tiene un bozarrón Impresionante Y es muy guapito Sí Es muy majo Yo lo entrevisté Y es Ay Que le has entrevistado Raki Ojalá Lo tenemos que traer Es que es un En el próximo En el próximo En el próximo viaje Nos lo pedimos Por favor Michael Michael We're expecting you Eso Pues eso Michael Que estamos aquí Michael que estamos aquí En Sex and Roll Bueno y a él Con una argentina Habla un poquito A él le encantaría Venir a este Bueno Yo creo que sí Hombre claro que le encantaría Lo traemos Y tú tienes que hacer Una playlist solo Solo de él Hoy vamos a añadir Una canción de Michael Anda A esta playlist Esto ha sido totalmente Improvisado Improvisado Para que la gente vea Este hombre Pero no ahora No pero A ver Ojo cuidado Lo que estamos No hombre no quiero decir Que estudia Pero también crea Crea sobre la marcha De la misma manera Que lo hemos hecho En alguna otra ocasión Siempre aparte de las 4 o 5 canciones Que ponemos Hacemos una lista Con 20 o 20 y tantas Sí Y vamos a añadir en esa Lo que pasa que ahora De cabeza Dilo de la lista Dilo Porque no Es muy pesada Es muy pesada Que no podemos reproducir Porque nos capan En plataformas como YouTube Pero que hay una lista Mucho más larga Pero que hay una lista Mucho más larga De las 4 o 5 canciones Que ponemos aquí Donde solemos poner temas Que van mucho En relación con la temática Muy bien Que tú quieres decirle A tu marido O a tu mujer Que es un sincericida Que estás hasta los huevos Con perdón Perdón Es que esto se lleva No lo estás a hablar así A lo loco O hasta los ovarios De que te diga las cosas A la cara A la cara y mal Y mal Y mal Que no Nadie le interesa Que me digas Que he puesto 5 kilos Que nos oigan Que nos oigan Y se pongan la música Le pones la playlist de fondo Mientras te tomas un vino Claro Total Mira lo que dice Escuchando lo que dice Total Concha Velasco Dice lo contrario Pero Ojeta calor Te escuchas lo que dicen Los grandes Los grandes Ojeta calor A ver Te voy a poner una canción Hazle caso de una vez Que viene muy al día Y deja de decirme las cosas Que nadie te ha pedido Exacto Porque seguramente te va a gustar Que viene muy al día Porque no es que se parezca a Mike Bull Pero yo creo que te puede Bueno hay canción Te puede molar Nos falta la canción 4 y 5 O nos falta la 4 La 4 voy a ponerla ahora Venga dale Ah venga Sincerity is scary Da miedo Claro Claro que da miedo Prepárate Pero es de un grupo indie Que se llama Bueno 1975 O de 1975 Lo que queráis decirlo Como vayáis Ya sabemos que hablas idiomas No no Fenomenal La lucha del norte La lucha del norte La lucha del sur Es una canción De las nuevas bandas indies Así gordas Yo creo que mola Porque es un poco diferente Porque tiene un punto Ya cero Y clásico Que mola Y una voz como que Muy emotiva Muy confesional Muy intimista Que yo creo que le Que le da un punto Muy 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 sexy ¿No? Y es un grupo británico Que se ha oído conjugar Pues eso El rollo New Wave De Talking Heads Con pues Con Peter Gaviel O Brian Eno Que son un poco grandes Cantantes también Un poco de la época Que trascendieron Y el título Pues nada Sigue dejando clara Nuestra opinión Al respecto ¿No? La sinceridad O ese sincericidio Como que Como que da miedo Pero escúchala Pues yo creo que Y espero que te guste Que tienes una novia O un novio Que habla inglés Pues también te puedes poner La playlist Y que lo escuche De forma Para todo el mundo Para todo Esto empieza en algún momento Ya ha empezado Ha empezado Es verdad A cantar Aunque bueno ¿No? Guau Pero va para ella Espero que te guste A ti No me gusta Me gusta Es que me estoy imaginando Ahí con el vinito Claro Está ella Ahí En su momento En el momento En su recogimiento íntimo Bueno He de decir Que yo escucho mucha música Pero aquí me ha sorprendido No conocía yo a este grupo Me ha flipado Yo esto me lo pongo Esta no es seguro Además hay que ver Lo que dice el mensaje ¿No? Sí Las canciones más o menos Como dice Sinceridad ¿No? Asusta Claro Hay que ver Qué te quieren decir ¿No? Bien Algunos lo tocan De manera tangencial O sea Como que muy superficial Otros se meten más en harina En la temática Pero siempre intentamos meter cosas Ya Que van relacionadas Sí Pues eso Es que aquí damos cosas Ofrecemos buen material Y tanto Bueno Nos tenemos que ir despidiendo Ya Qué rápido se nos ha pasado Hablando de este tema Tan guay ¿Y qué conclusiones sacas tú De estar con nosotros? A ver No Me quedo con los tips Bueno Ese lo vas a hacer Lo voy a hacer El pispárrago lo va a hacer El pispárrago Tengo deberes Tengo deberes Y vas a poner en marcha También La regulación emocional Un poco No la verdad que Me ha ayudado mucho He conocido música también nueva Bueno La musicaza que nos pone Sí O sea Súper Mira me voy con cosas positivas Anda Qué bien Qué bueno Yo voy a A romper un poquito Esta A ver Y a preguntarte una pregunta Pues un poquillo Más comprometida Venga va Me tienes que decir Así de repente Lo que te venga a la cabeza Un dibujo animado Con el que tú Habría Habría Cosas Habría Habría lío Tendrías juegos eróticos Tendrías cositas Juegos eróticos Y tal Pues mira Es que tengo varios Tengo varios Porque uno Como es como persona Me gusta Podrías hacerlo con todos No Aquí ha habido de todos No tengas miedo Raquel No tengas miedo Porque seguramente Hayamos escuchado cosas peores Me gusta mucho la personalidad De la bestia De la bella y la bestia Uy claro Joder Que es un galán Unos son Unos son Unos son Unos son Pero que como es el que lo encuentro Como super Claro Ahora que no se piensen Que a esta le gusta La cosa rara ¿Sabes? Por eso decía O sea Hombre Partiendo de la base De que es un dibujo animado Es un armario Pero hombre Es que menudo Menudo armario Tienes ese Hombre Pero pues mira Diría el de Que bueno Raquel Con él Con la bestia Que te agarre ahí La bestia Joder Es como King Kong La peli de King Kong Que era buenísima Ella tan delicada Tan estupenda Y ese gorilón Yo lo veo Hombre Claro que lo ves Como no lo ves De Raquel Su vida Ahí hay Raquel En parihuela En todo En la bestia Subiendo por ese castillo Me encanta Es como la bella y la bestia Ah mira Que super La flor Que es buenísima Bueno pues nos vamos Nos vamos con el sincericidio De Leyva Cuéntanos un poco Pues bueno Mira Reciente Y que va perfectamente el título Bueno realmente Las ha hecho un juego de palabras Porque no La canción no va sobre un sincericidio Sino como sincerarse ¿No? Sí Es lo de abrirse en canal Para mostrar sus sentimientos Sin miedo a que le tachen de sensible ¿No? Y que puede ser más sincericida Que decir te quiero ¿No? Es un poco Por supuesto Hacia donde quiere Cuando nadie te lo ha preguntado Bueno pero a lo mejor Es que queda bonito decirlo No pero es que es súper Pero solo puedes decir te quiero Si te lo preguntan No no Ah vale vale Cuando llevas 20 años Y ya pues No 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 Decir te quiero es estupendo Sí pero perdón No me parecía bien Tu aportación Siempre me han parecido bien De verdad Pero dime que me quieres Pues vámonos a la cámara Escuchar a Rubén es como Es el profesor Totalmente No profesor eres tú No 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 Yo no soy Son como dos niños pequeños Pues que Leiva pues bueno Es uno de los grandes Del pop rock contemporáneo Y esta canción mola Porque tiene un rollo Rock fronterizo Que es muy chulo Yo creo que le pega mucho A la canción Y bueno Así de manera anecdótica Pues yo creo que fue Realmente bonito Ver a Leiva En un concierto Que dio en Madrid Recientemente A finales de diciembre Que fuiste Y yo Que suerte Y que fue muy bonito Es que tienes muchísima suerte El que subiera El que subiera a Rubén Pozo A cantar con él Para todos los veteranos Que fueron fans En su día de pereza Pues volverlos a ver En el escenario juntos Yo creo que fue una cosa emocionante ¿Tú te emocionaste? Yo me emocioné Yo tenía un litro de cerveza Y un paquete de palomitas Y estaba ahí Pues eso está muy bien Como una reina Como una reina Que suerte ¿Cerveza de la vida? ¿Lo dijiste antes? Sí, yo sí Yo también Eso es lo más grande Y bueno pues es que Que para El rollo nostálgico Para los de pereza Que siempre fue una banda Que era una banda baladista Pero que siempre tuvo Un punto de Rolling Stone Y de Beatles Que siempre lo mantuvo Y yo creo que eso es lo que Le hizo grande Aparte de la Bueno y entonces Leiva nos habla de esto Del decirte quiero Pero lo dice Como que es sincericidio Él hace un juego de palabras Llamar a la canción Sin sincericidio Vamos a escuchar A ver Y quien quiera saber Qué más cosas Dice Leiva Que vaya a la playlist Claro Es que yo Yo la he escuchado La canción Antes de venir ¿Ah sí? Sí porque He puesto También has venido Estudiada Y me ha salido Leiva Leiva Y he mirado El videoclip Yo creo que hay artistas Que ven Que de qué vamos a hablar Y hacen canciones Y ponen el título Para que aparezca Yo lo sé Yo lo he puesto ahí Expresamente Buenísima Bueno no ha empezado Pero es que claro Como es en directo Pues se trae su parafernalia Estas cosas del directo Pero pues eso Que se escuchan a Leiva Y qué banda que ha lleva No Súper Maravilloso Leiva Qué bien suena Sí Raquel Gracias Por estar con nosotros Yo me quedaba aquí Yo no me iba Oye pues ven más veces Almo que venga más veces Raquel Sí claro Encantada Encantados De volverte a recibir Gracias Y nada Pues hasta otra Nos decimos adiós Hasta el capítulo Ocho El ocho Con una rima estupenda En Quintana no vemos Gracias 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 por ver el video.